Agentes de la Policía Nacional han interceptado en Altamar un velero cargado con 1.500 kilos de cocaína y detenido a sus tres tripulantes, un ciudadano estadounidense y dos de nacionalidad croata. La investigación comenzó el pasado marzo, cuando se sospechó que un velero de nombre Wall Street, que viajaba con bandera holandesa, podría estar siendo utilizado para el transporte de sustancias estupefacientes. Bueno, no sabemos si hay una tendencia, lo que sabemos, que es lo que ha dicho la ONU en su último informe, que ha habido más de 1.000 toneladas de producción de cocaína este año, que se han batido todos los récords y que desde luego tenemos que estar alerta porque la droga va a venir seguramente en mayores cantidades de lo que estaba llegando. Los agentes establecieron un dispositivo de control en torno a la embarcación y constataron que había partido desde Sudamérica rumbo a la península ibérica. Una vez rumbo a España y como consecuencia del dispositivo desplegado en un área próxima a las Islas Azores, junto a la Policía Judiciaria de Lisboa, fue localizado el pasado 25 de junio. Con las pertinentes autorizaciones y la colaboración del patrullero de la Armada Atalaya, un equipo del GEO abordaba la embarcación e intervenía los 1.500 kilos de cocaína que transportaba. Los tres tripulantes eran detenidos. Además de la droga, los agentes han intervenido 5.000 euros en efectivo, una escopeta con 10 cartuchos y varios equipos informáticos para comunicación vía satélite. Los tres tripulantes eran detenidos.